¡Buenos días, bosquetero! ¡Buenos días! ¡Aquí estamos! Bienvenido a Vitoria, aquí con el socio, con el Tato, el Kilian Jornet Alavés, que nos va a llevar por una ruta aquí detrás del running, pasajero, andarín... ¿Qué le podemos decir? Albertia, Jarindo, Maroto... El de la moto. Y Susquiza. Bueno, ya veis, en la zona... ¡Qué guapa! Aquí vamos a empezar. ¿Qué nos vamos a presentar hoy? A ver, cuéntame. ¿Cuántos kilómetros? Unos 15 y medio, más o menos. ¡Mucho! Este, como es maratoniano, obiano, el cabrón, pues aquí me va a dar pa'l pelo. A ver cómo acabamos. Os vamos contando, ¿vale? ¡Venga, tíos! ¡Hasta luego, mosqueteros! ¿Qué pasa, chavales? ¡Mira, mira, mira! ¡Mira por dónde me lleva aquí el Kilian! ¿Eh? Ahora estamos andando, ¿vale? Es una subida un poquito a pico. Entendido. Nos estamos aquí autoconvenciendo, hablando de nuestras cosas. Y mola, mola, ¿eh? Mirad qué sitio más guapo aquí me ha traído el Vitoriano. Luego ya echaremos una carrera. Esto no es lo mejor, ya verás. Lo mejor viene después. Vale, vale. ¡Curta! ¡Seguimos! ¿Dónde vas, tí, ura? ¡Epa! Aquí estamos. Mirad qué sitio más guapo. Aquí, por ahí. Aquí el Foretramp. Seguimos, adelante. ¿Qué pasa, guajes? Ahí vamos, mosqueteros. Sí, vale. Gracias a ti. Vamos a ir. Aquí hay sitio más guapo. Aquí vamos. Estoy dejando. De la alfombra de hojas. Del otoño. Estoy bajando, por ahí. Vamos a ir andando, charlando. Y ahora ya nos toca... Darleha. Aquí estamos. Ahorita a poco. Estoy disfrutando de la mañana esta fresquita. Por los monstres vitorianos. ¡Uff! ¡Ay! Mirad por ahí atrás, ¿eh? Por donde venimos. Un moco de pavo, tíos. ¿Cómo está el otoño? Yo creo que he visto un gnomo antes y todo. Mirad cómo están los bebés. Bueno, seguimos. Mirad, chavales. Mirad, caí de datos, tíos. Mirad, caí de datos, tíos. Mirad, caí de datos. Mirad, caí de datos. Mirad, mirad, mirad. Caí de datos. Molón, molón. ¿Qué pasa, chavales? Mirad. Mirad qué sitio. Homologado, ¿verdad? ¿Eh? Venimos por ahí corriendo y ahora vamos por allá corriendo. El día está espectacular. Y nada, vengo aquí con un técnico en obras que se está haciendo un ático. No, no, no. No, no. Atentos. ¡Bien! Mira, mira. El ático del tato. ¿Eh? ¿Cómo lo veis? Flipados, eh. El tío viene aquí entre semana, va chorando andamios por ahí, de las obras. Y mirad. ¿Qué ático se está haciendo? Pues tienes que hacer un proyecto de andamios. Ven aquí, ven. Mira, mira. El ático del tato, eh. Ahí lo veis. Es un chorandamios. El chorandamios. Así que nada. Seguimos. Que nos queda todavía un rato, pero bueno. Así que vamos a darle zapa. Es que, ven, 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 pero bueno. Mirad qué sitio, tíos. Mirad, mirad. Mirad, mirad. Vaya niebla, tíos. Qué guapo. Voy ahora, eh. Mirad qué chulada. Joder, vaya. Toma. Bueno, ahí veis. Aquí hay un montón de niebla. ¿Cómo se llama este? Jarindo. Venimos aquí por la cresta. Y por aquí. Por aquí abajo, que no se ve una mierda. Hemos subido todo esto para que no se vea nada. Por aquí. Cresteamos. Y ahora... A bajar por allá. Mira qué cosa más guapa. Venga, dale, Forrest. Abajo. Ahí va. Espera, cago en 10. Pero he grabado. Sí, sí, que estoy grabando. Venga, va. Cuidado. Qué guapo, chicos. Guau. Qué pasa, chavalotes. Mirad por dónde venimos. Eh. Qué pasa. Mira, mira. Qué senderín. Más elegante. Topo aquí abajo. Venga. Por ahí venimos. Por ahí atrás. Venga, dale un poquito. Tato. El sitio más elegante. Venimos, eh. Chulo, eh, chavales. Mirad ahora. Por dónde baja el tato. Por ahí abajotes. Qué pasa, chavalotes. Ruta acabada. A ver, Tato, cuéntanos. 709 de ascensión. Eh. Espera. 15,72 kilómetros. Dos horas cuarenta y cuatro. Vale. Y poco más que contar. 125 pulsaciones. La ruta. Chapo, tíos. Hacerla porque es una pasada. No es dura. Hay que andar con unas pinas. Pero nos hemos tomado muy tranquilos. Muy fácil. Nosotros somos dos pringadetes. Ya veis. Los coches los tenemos aquí a la de la carretera. Por ahí. La ruta. Hemos empezado por este sendero de aquí. Y hemos venido por este. Circular. 100%. Súper. Fácil. Súper trotera toda. Hacerla en verano. En verano. En invierno también se puede hacer. Hoy ha estado el día espectacular. Ha llovido. Niebla. Da un encanto guapo guapo. Y yo soy un pringado en esto. Yo he aguantado. O sea que cualquiera que... El pringado es tu primera marcha. Sí. Con el Tato sí. Hoy es mi segundo bautizo. Pero esto ya es... No. Esto es el bautizo. Aquí se ven. Aquí se ven. Este es el bautizo. Este es tu bautizo. Lo del otro día no cuenta. Esto no es bautizo. Esto ya me he bautizado hoy con el Tato. Hoy sí. El otro día era nada. Un pringado. Y muy guapo. Recomendable tíos. Hacerla eh. Si os gusta correr. Yo estoy empezando. Y esto me ha encantado. Cuando eso paras. Haces una foto. O charlas. Si vienes con un compañero mejor. Porque hay un tenderito. Que este socio porque se lo sabe. Pero si no. Mejor venir con el GPS. Con la ruta marcada. Ya os la dejaremos en el blog. Y nada. Hasta otra. Hasta luego Lucas. Hasta luego.